Conocida y querida por todos como La Gringa, Susana Campoli dedicó su vida al servicio de los demás, militando por los derechos sociales. Como militante peronista es un ejemplo de lucha para todos y todas. Siempre junto a Ate, te queremos mucho gringa, sos una de las nuestras. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega, y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha por el bien de la nación.